Este año se cumple en 41 años de que se estableció el Parque Nacional Chiripó y el aniversario se suma a las actividades que se harán en San Gerardo de Rivas como parte de la Asociación de Arrieros. La conservación de los recursos naturales de la mano con el desarrollo de la comunidad. O sea, los recursos naturales por sí solos, sin ayuda a la comunidad, no tienen su sentido de ser. Entonces, todas estas actividades van en esta temática. Nos interesa el desarrollo de la comunidad, pero nos interesa también lo que es la conservación que realiza el Parque Nacional Chiripó. Precisamente funcionarios de esta área comenzaron hace dos semanas a trabajar en diferentes charlas en escuelas de la localidad. Así lo informó Enzo Vargas Funcionario del Parque durante una conferencia de prensa. Una semana, dos semanas antes, realizamos lo que es el programa de educación ambiental, donde visitamos varias escuelas que están dentro del área de amortiguamiento del parque y hacemos charlas relacionadas con el Parque Nacional Chiripó, charlas de prevención contra incendios forestales, monitoreo ambiental participativo que realiza el Parque Nacional Chiripó y otras temáticas. También hacemos actividades dentro del marco de educación ambiental, como lo que es dibujos, pancartas. Dentro de la actividad vamos a tener un stand exclusivo para lo que es juegos con niños, educación ambiental, desde la parte de pintar. Vargas aclaró que aparte de las actividades, la visita al parque se mantiene con normalidad. No podemos dejar de lado lo que es el turismo. El turismo siempre forma un tema importante y de desarrollo para el parque y la comunidad. Entonces, recalcar que esta vez, como nos sucede en la carrera del Cerro Chiripó, no se cierra el parque. Igual va a mantenerse el turismo, va a estar abierto a la entrada de las personas.